La magia de la literatura Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaqué Literario. En la literatura mexicana existen varias escritoras que la memoria colectiva no debe olvidar. Este segmento es dedicado a una de ellas. Inés Arredondo Señalada por varios críticos literarios como la primera narradora mexicana del siglo XX. La más grande Inés Arredondo nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 1928. Inés fue la mayor de nueve hermanos. Su familia era bastante acomodada, aunque lamentablemente más adelante perdió su buena posición. En 1936 Inés comenzó sus estudios formales en una institución religiosa dirigida por monjes. En el año 1947 se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mientras realizaba sus estudios sufrió una crisis emocional que casi la lleva al suicidio. Por lo que su médico le recomendó cambiar de especialidad. Es entonces cuando comienza a estudiar letras hispánicas. En 1950 se graduó y en 1951 comenzó a estudiar artes dramáticas. Inés Arredondo se casó con el escritor español Tomás Segovia, con quien tuvo tres hijos. En 1958 En su obra literaria idealizó su infancia, enmarcada en El Dorado, un lugar imaginario. En ella trata de expresar la inexplicable ambigüedad de la existencia. Lo que vivió en su infancia y los problemas que tuvo posteriormente, tanto de salud como con su familia, se vieron reflejados en sus cuentos. Una mezcla de la realidad con la ficción es lo que hace que su literatura sea tan densa y a la vez tan perturbadora. Arredondo ha tenido pocos lectores y es quizá una de las escritoras mexicanas menos conocidas, tal vez por la ambigüedad y rareza de sus textos. Sin embargo, la obra de la cuentista cumple un amplio espectro de temas que despertarían la curiosidad de cualquier lector, pues en este momento son de plena vigencia. La ganadora del premio Javier Villarrutia en 1979 aborda temas muy difíciles para su época, como el incesto, el aborto y la prostitución. Los tocaba porque era una mujer muy valiente, ya que quiso desde una perspectiva profesional y personal ahondar en su escritura. Así lo señalaban varios críticos de literatura. En 1957 se publicó en la revista de la universidad su primer cuento titulado El Membrillo. Sin embargo, su primer libro no fue publicado sino hasta 1965, a pesar de que ya en la década de los 50 Inés había comenzado a escribir material literario. La señal es un cuento que se ha convertido en su trabajo más reconocido incluso ahora, que es la compilación de 14 cuentos cortos. Es extraño cómo llega a coincidir lo que nos sucede con lo que queremos que nos suceda. Inés Arredondo saltó a la fama internacional después de la publicación de su segundo libro, Río Subterráneo, en el año 1979. Este libro la hizo ganadora del premio Javier Villaurruti. Luego de este premio, sus obras consistentemente comenzaron a ser traducidas a otros idiomas. Algunos escritores señalaban la sensibilidad narrativa presente en Inés Arredondo, que se manifiesta en la exploración del deseo femenino silenciado u oprimido, como podemos percibir en la siguiente frase. Soy la guardiana de lo prohibido, de lo que no se explica, de lo que da vergüenza, y tengo que quedarme aquí para guardarlo, para que no salga, pero también para que exista, para que exista y el equilibrio se haga, para que no salga a dañar a los demás. La señal de 1965, Los espejos de 1988, y Río Subterráneo de 1979, son tres títulos de cuentos que escribió Arredondo, cuya obra no es extensa, pero que contiene una profundidad e intensidad impactante, pues en ellos analiza finamente complejos aspectos de la relación amorosa desde el punto de vista de una mirada femenina. Estamos en el llamado siglo de las mujeres, y es importante mirar atrás y dedicarle nuestro tiempo a las mujeres mexicanas que forjaron el camino en la literatura de nuestro país. Leamos a Inés Arredondo, la guardiana de lo prohibido. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.